Hoy vamos a dar inicio a tocar un poco la introducción de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No sé cuántas veces hemos tratado el tema, ¿verdad?, y lo hemos discutido, pero créame, la carta de Pablo a los romanos, eso, hay que quitarse el sombrero frente a ella. Y cuando uno trabaja con ella y vuelve de nuevo a leer, uno descubre lo que la Biblia enseña de sí misma, que es una fuente inagotable. Y uno dice, mira, yo no había visto esto, esto yo no me había percatado. Siempre hay cosas extraordinarias que descubrimos a través de las Sagradas Escrituras. Desde luego, el orden en el que están escritas las cartas en el Nuevo Testamento no es el orden cronológico. Y eso es importante que lo sepamos. O sea, Pablo no escribió su primera carta como la carta a los romanos. La carta a los romanos fue escrita probablemente en el año 58. Y es muy probable que ya Pablo hubiera estado escribiendo desde el 55 o 56. Lo que quiere decir es que esta no es la primera carta de Pablo. Tal vez sí pudiéramos pensar que la primera carta del apóstol San Pablo es la carta a los tesalonicenses, que es donde muchas veces se plantea que es su primera carta. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir el orden en el que está en la Biblia. Aunque, pues obviamente, cuando lleguemos a cada carta, pues tendríamos que ver la fecha y vamos a notar que unas fueron escritas con probabilidad antes de romanos y otras, quién sabe, aún hasta después de romanos. Ahora, cuando se identifica la carta de Pablo a los romanos como de su autoría, desde luego nosotros lo tomamos de forma muy normal. Miramos la carta y ya tradicionalmente dice carta del apóstol San Pablo a los romanos, y eso lo aceptamos sin discusión. Pero cuando esto llegó a manos de los especialistas y de los estudiosos de la escritura, tenían que hacerse ciertas preguntas. ¿Qué razón tiene esta carta en Pablo? Si al fin de cuentas, Pablo no ganó a la comunidad de los romanos para la fe. De hecho, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, esta comunidad no estaba en su pensamiento ministerial. Nunca había estado. Pablo sí anhelaba y deseaba llegar a Roma, pero era por otras razones, por razones estratégicas, por razones ministeriales. En el campo de la misionología, que de hecho los que estudian el campo de la misionología, hasta el día de hoy tienen que aceptar que no han encontrado a un estratega de misiones más completo que Pablo. Pues cuando uno mira eso desde ese punto de vista, uno puede decir, pues mira, ¿qué pudo haber movido al apóstol San Pablo a escribir esta carta? Pero cuando uno lee la carta, uno descubre algo más interesante. Si usted compara la carta de Pablo a los romanos, por ejemplo, con la carta a los corintios, o con la carta a los filipenses, o con la carta, digamos, a los de Éfeso, usted va a observar que aquello sí es una carta, ¿verdad? Pues porque tiene un destinatario, hay unos saludos, es decir, la estructura de la carta como se conoce, sí está en estas otras. Pero en la carta a los romanos uno descubre que más que una carta, más que una carta, esto es como un tratado teológico. Es como si Pablo se dio a la tarea de votarse teológicamente. Y entonces, pues eso crea preguntas. Oye, porque cuando una persona que está muy acostumbrada al discurso, pues da el discurso, digamos, en unos decibeles de 60, donde quiera que va, y de momento llega a un lugar y da el discurso a unos decibeles de 90, pues uno tiene que preguntarse a Felipe, ¿y qué pasó aquí? ¿Y por qué lo hizo con tanta pasión? ¿Verdad? ¿Por qué lo hace con tanta emoción? ¿Qué está provocado aquí en la vida de él que tiene que entonces alzar la voz y entrar en ese tipo de experiencia? Pues esa tarea, obviamente, la cumplen muy bien los estudiosos de las cartas paulinas. Y hoy vamos a trabajar un poquito para poder descubrir el por qué Pablo, por lo general, escribe sus cartas como cartas. Pero la carta no está escrita como una carta, está escrita como un tratado teológico. Es como si Pablo dijera, aquí yo voy a tirar todo lo que me han revelado. Aquí yo me voy, en una palabra no peyorativa, aquí yo me voy a lucir en esta carta. Entonces uno dice, espérate, ¿qué lo motiva? ¿Por qué lo hace de esa forma? ¿Por qué tanto interés en hacer énfasis en dos cosas fundamentales dentro de la carta? Número uno, exponer la teología de la salvación de una forma tan contundente y tan firme. O sea, aquí Pablo habla de su teología de la salvación sin ambajes, de manera contundente y afirma dentro de su teología de la salvación que ésta adviene únicamente y sólo por la gracia. Sólo por la gracia. No hay otra manera, o sea, en Pablo no hay juego. La salvación adviene sólo por la gracia. Ahora, ¿qué otras cosas hay que ver antes de mirar la carta? Pues mire, Pablo no evangelizó a esta comunidad. Pablo no la evangelizó. Esta comunidad ya existía con toda probabilidad hasta antes de que Pablo empezara su ministerio. Ya estaba. Y uno dice, venga, Pablo siempre escribió sus cartas a la gente a quien él evangelizó. Pero esta carta él la está escribiendo a gente que él no evangelizó. Ahora, ¿quién es con probabilidad? La verdad absoluta la sabremos cuando estemos en el cielo si hacemos las preguntas, ¿no? Pero con probabilidad. ¿Quién es tal que se puede fundar esta comunidad cristiana en Roma? ¿Quiénes la pudieron haber fundado? Pues mire, la gran posibilidad es que la fundaron cristianos que eran judíos, que vivían en Roma y que se conocían como los judíos de la diáspora. Y usted diga, pero ¿cómo se puede llegar a esa conclusión? Bien sencillo. El día de Pentecostés se convirtieron tres mil personas. ¿Verdad? Y cuando la fiesta terminó, al otro domingo, se convirtieron cinco mil personas más. Quiere decir que en la celebración de Pentecostés se convirtieron al cristianismo ocho mil personas sin contar mujeres. ¿Verdad? Ahora, mire qué dato interesante. Esas ocho mil personas que se convirtieron eran oriundos de la diáspora. ¿Cómo lo sabemos? Por el testimonio que da Lucas. Porque cuando Lucas da el testimonio del día de Pentecostés, los que hablan preguntando qué es lo que pasa aquí, que están hablando esta gente en dialectos y en idiomas de nuestras tierras, eran judíos de dónde? De la diáspora. Eran personas de la diáspora. No eran judíos de los judíos de Jerusalén. Y Pablo le dirige, Pedro, perdón, dirige su primera predicación a ellos. Y cuando termina de predicar, ellos preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. Ahora, esta gente vino para la fiesta de Pentecostés. Lo que quiere decir es que cuando se acabó la fiesta, cada uno de ellos se regresó a dónde? A su casa. No se quedaron en Jerusalén. ¿Quién sabe? Tal vez algunos. Pero la costumbre, lo habitual era que los judíos de la diáspora venían a la fiesta y una vez terminaba la fiesta, se regresaban de nuevo a sus lugares donde vivían. Porque a fin de cuentas eran personas que mantenían el vínculo de la nación hebrea y mantenían el vínculo de la fe judía, pero era gente que su cultura, su tradición, inclusive su lenguaje, su idioma primario, no era el hebreo. Fíjense que en el libro de los hechos dice, les oímos hablar en nuestras propias qué? En nuestras propias lenguas. Lo que quiero decir es que estas eran personas que su idioma principal no era el hebreo. Probablemente su idioma principal era los que vivían entre los medos, los que vivían en Babilonia, los que vivían en Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esa gente salió de allí. ¿Y qué puede producir un creyente con una semana de convertido? Teológicamente hablando. No puede producir mucho. Amén de que en ese momento del día de Pentecostés la iglesia todavía no se visualizaba como una comunidad de cristianos. Ellos entendían que ellos eran a ser judíos que afirmaban que el Mesías había venido. No estoy complicando mucho la cosa, ¿verdad? Se está entendiendo bien. Por lo tanto, esa gente que se convirtió de la diáspora cuando salieron para sus tierras siguieron siendo judíos con la única diferencia que ellos afirmaban que Jesús, el que había muerto en la cruz y había sido resucitado el tercer día, era el Mesías. Eso era todo lo que ellos tenían como evangélico. Eran judíos. Eran judíos que afirmaban que Jesús era el Mesías. Esos eran verdaderos judíos mesiáticos, ¿eh? Que afirmaban. Ahora, ¿cómo iban a desarrollar su pensamiento teológico? Allí en Roma, pues lo iban a desarrollar como judíos. La única diferencia es que cuando ellos hicieran sus reuniones como judíos iban a decir que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, la comunidad de cristianos en Roma tal vez fue fundada por judíos cristianos. En diez segundos hago un paréntesis para saludar a la gente que nos está viendo en México, que me han enviado, y los que nos están viendo en Japón, que siempre ven en el judío bíblico. Que Dios los bendiga mucho. Entonces, mire qué interesante, los judíos cristianos empezaron a afirmar que Jesús era el Mesías. Hicieron conversos con el mensaje de que Jesús era el Mesías a gentiles. Y la iglesia empezó a crecer entre judíos y gentiles. Ahora, desde luego, ¿cuál era la doctrina de convivencia que ellos tenían? Era una doctrina de convivencia de los ritos judíos. Y ellos se encargaron constantemente de enseñarles los ritos judíos. Ahora, vamos por un momento a Hechos capítulo 18 y verso 2. Hechos capítulo 18 y verso 2. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de donde? De Italia, de Roma. Con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. El dato interesante. Esto quiere decir que Priscila y Aquila y Aquila eran judíos de la diáspora que habían salido, obviamente, de Roma por una sencilla razón. Porque los judíos, como la inmensa mayoría de la gente del Mediano Oriente, son muy parecidos a nosotros los puertorriqueños. Que hablamos con la boca, hablamos con las manos, hablamos con gestos y alzamos la voz. Los judíos. Sí. No, no. La idiosincrasia. La idiosincrasia de mucha gente de esas regiones. Y usted lo puede ver allí con muchas, los que han ido a Israel y los que han ido a estas regiones de la Palestina, lo pueden ver con mucha claridad. Esa efusividad, ese tono de voz alto, que usted de momento puede pensar que están hasta discutiendo. Y están perfectamente hablando, tranquilamente hablando, pero así se comunica. Entonces, desde luego, los judíos, los judíos cristianos tenían muchos problemas con los judíos en Roma. Siempre estaban en controversia. Y desde luego, al emperador Claudio le fastidiaba la paciencia. Que los judíos cada rato creaban escaramuzas y problemas en sus discusiones. Y un buen día, Claudio emitió un edicto porque se hartó de los pleitos que formaban los judíos en Roma. Y dijo que Roma Roma era para los romanos. Por lo tanto, si Roma es para los romanos, ustedes se tienen que ir. Y cuando él expulsó a los judíos de Roma, expulsó a los judíos que practicaban la fe judía. Y expulsó también a los judíos de la diáspora que practicaban la fe cristiana. Los votó por igual a todos. Y ese capítulo 18 de Hechos es el testimonio más claro que podemos tener. Que como resultado del edicto de Claudio, mejor conocido como el edicto Claudino, obviamente, ellos salieron de Roma y entonces llegaron también a Jerusalén cristianos de la diáspora. Ahora, miren qué dato interesante. Claudio falleció, aunque lo mejor dicho sería que fue asesinado por Nerón. Se dice que Nerón fue responsable de la muerte de Claudio. Pero cuando Claudio muere, una de las primeras cosas que hace Nerón es eliminar el edicto Claudino. Y cuando elimina el edicto Claudino, el edicto Claudino fue en el año 52, que los expulsaron. Se elimina el edicto, probablemente en el año 55, 56. Cuando es eliminado el edicto, estos cristianos que están en Jerusalén, pero nacieron en Roma, dominan el idioma griego, viven dentro del contexto de la cultura griega. Ya no hay sencillamente, cuando le eliminan el edicto Claudino, el mensaje que ellos reciben es que pueden regresar nuevamente a dónde? A su tierra. Esta es nuestra tierra. Roma es nuestra tierra. Ahora, usted se puede imaginar, ¿verdad? Que los líderes de la iglesia que habían salido, ahora, cinco o seis años después, quieren volver a regresar a la iglesia. Desde luego. ¿Qué les puede motivar volver a la iglesia? Pues se puede motivar, entre muchas cosas, lo idiosincrático, lo cultural, obviamente, el que allí estaban sus propiedades, también les puede motivar el que ellos eran los líderes de la iglesia, porque ellos fueron los que formaron esa iglesia. Y la iglesia, por esos cinco o seis años, estuvo en las manos solo de gentiles, cristianos gentiles. Pero ¿qué sucede? Óigame, no es lo mismo ser un judío por convicción cultural, como lo es el judío que indistintamente donde esté, dice yo soy judío, y va a procurar culturalmente funcionar como judío. Pues no es lo mismo poner una iglesia en manos de unos judíos que fueron los que la fundaron, que posteriormente esos judíos serán expulsados y entonces la iglesia caiga en manos de cristianos gentiles que les es onerosa la carga religiosa del judío. ¿Qué hicieron por esos cinco años o seis años? Los cristianos gentiles que dirigieron la iglesia en Roma eliminaron muchos de los preceptos judíos. Por ejemplo, ¿verdad? Simplemente para despertar la imaginación. Un judío no come camarones jamás. Camarones. Ni langostas jamás. Ni langostas jamás. ¿Verdad? Y cerdo mucho menos. Ahora de repente la iglesia cambia de manos y resulta que ahora los hermanos que están allí dicen, ven acá, pero ¿y por qué ahora yo lo puedo? Si aquí no están los hermanos judíos. Yo me puedo comer mi camarocito, yo me puedo comer mi langosta, yo me puedo comer mi lechoncito asado. ¿Por qué tengo que ahora observar los rituales de la fe judía? Si total, nosotros no somos judíos. Esos son rituales de la fe judía. Y desde luego, como resultado de ello, la iglesia empezó a hacer cambios. ¿Qué sucede? Que cuando llegaron los judíos que fueron expulsados de allá para acá y llegaron a la iglesia, pero ven acá, el siguiente no fue lo que le enseñamos nosotros a ustedes. Este no fue el evangelio que nosotros le compartimos. Esta no fue la enseñanza que ustedes recibieron de nosotros. Y la respuesta de ellos fue, allá ustedes con lo suyo, nosotros ya tenemos lo nuestro. Y ese era uno de los serios problemas que había en la iglesia de Roma, que motivó al apóstol San Pablo a escribir la carta. Por una sencilla razón. Porque Pablo se entendía apóstol de los gentiles y defendió a los gentiles dondequiera los cristianos judíos los querían forzar a hacer cosas judías. Pero ahora descubre el sentido de la equidad cristiana. Ahora son los judíos cristianos víctimas de los gentiles cristianos de Roma. Y lo que es igual no es ventaja. Si yo he defendido a los gentiles cristianos frente a los judíos cristianos, ahora tengo que defender a los judíos cristianos frente a la injusticia de los gentiles cristianos. Porque a fin de cuentas la libertad no da derecho al libertinaje. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios no da derecho para que yo haga lo que me venga en cana y escandalice a mis hermanos. Ese es un mensaje contundentísimo dentro de la carta del apóstol San Pablo los Román. Y me parece que tiene una pertinencia para hoy extraordinaria, pero maravillosa. Porque ya no hay sencillamente todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que probablemente en mi experiencia personal como individuo, obviamente, si mi conciencia no me condena, ¿verdad? Si mi conciencia no me condena. Porque si la Biblia dice que es pecado, es pecado aquí y allá. Ahora o después. Pero si es un asunto de conciencia y a mí no me condena, pues yo no tengo ningún problema con hacerlo. Pero si a mi hermano en su conciencia eso mismo le condena, yo no tengo por qué en nombre de la libertad, frente a él, actuar con libertinaje. A mí me parece que eso es una enseñanza extraordinaria. Y la iglesia se evitaría muchos problemas si lo entendieran. Así de sencillo. O sea, usted puede estar en una comunidad, pues el bíbaro nuestro dice que lo que allí hicieren, haz como viene a donde fuera, ¿no? Pues esa debe ser la conducta cristiana. O sea, yo no puedo ir a imponer aquellas cosas que dentro del marco de mi libertad de conciencia yo hago. Si mis otros hermanos no lo hacen. Por eso usted ve a mí que en el programa de televisión me preguntan, pastor, ¿Jesús convirtió el agua en vino? Sí, convirtió el agua en vino. Y tuvo que haber sido vino porque el maestro de sala estaba allí y ese era el catador. Y el catador dijo que era vino. Y era el mejor vino. Así que si el catador dice que era el mejor vino, pues yo no soy catador ni estaba allí. Tengo que dejarme llevar por lo que el catador dijo, ¿verdad? Ahora, arregló seguido, la gente me pregunta, ¿y los cristianos podemos beber vino? Digo, esos son otros 20 pesos. En un país como el nuestro, donde la incidencia de alcoholismo comienza a la edad de ocho años. ¿Sabías? Que hay problemas de alcoholismo con niños de ocho años en Puerto Rico. Y donde el problema de alcoholismo es una enfermedad dolorosa y profunda en nuestra tierra. ¿Qué se cree que yo me voy a poner en un programa de televisión y decir, no, mi hermano, usted puede beber vino. No, no. No voy a caer en esa trampa. Y si alguien me dice, ah, pero pastor, yo me siento en mi mesita y me veo mi copita de vino. Bueno, pues si te la bebes, para el Señor te la bebe. Es un asunto tuyo. No te afecta tu conciencia. Pero yo públicamente no me voy a poner a decir que el beber vino no es pecado por una sencilla razón. Porque si yo cometo ese gran disparate, a lo mejor yo incentivo a un hermanito que tiene problemas de alcoholismo y lo vuelvo de nuevo a llevar a su desgracia de alcoholismo. Y Dios me va a pedir cuenta a mí. Y disparate. Entonces, a mí me parece que este pasaje bíblico tiene una pertinencia extraordinaria, pero extraordinaria. Todo me licitó, pero no todo, no todo me concluye. Por lo tanto, cuando uno va a mirar la carta del apóstol San Pablo a los romanos, uno tiene que meterse aquí en la frente, en la mente, un elemento fundamental. Esta es una carta que está escrita a dos comunidades. Por lo tanto, a la hora de yo interpretar la carta, yo tengo que saber a quién Pablo le está dirigiendo el mensaje en ese momento. Porque allí no hay una comunidad de cristianos. Allí hay dos comunidades de cristianos. A saber, los gentiles cristianos y los judíos cristianos que no han podido reconciliarse para ser una sola comunidad. Y a ambos el apóstol le escribe. Por lo tanto, para una buena exégesis es necesario preguntarnos primero. Ven acá, el capítulo 2. Aquí en Pablo se lo escribe. El capítulo 4. Hipotéticamente hablando, ¿no? El capítulo 7. Aquí en Pablo se lo escribe. Ah, si descubro que Pablo se lo escribe a los romanos, entonces yo tengo que utilizar el mecanismo exegético dentro de ese contexto. Porque de lo contrario, yo pudiera estar diciendo cosas a los gentiles que Pablo se lo escribe a los judíos. Fíjense que el gran problema que se crea en la interpretación neotestamentaria hoy en día se crea precisamente en las cartas de Pablo de los romanos. Ahí es donde está el problema serio. Y la razón de ello es porque no hemos trabajado dentro del marco del contexto histórico. Esa es una carta que Pablo escribió y en un momento dado dijo, espérate, déjame decirle esto a mis hermanos judíos. Pero esto se lo tengo que decir también a mis hermanos gentiles. Hay planteamientos de Pablo que se los dice a los dos. Pero el desafío que tiene el que estudia la carta es primero manejar el contexto histórico. ¿A quién le está escribiendo el apóstol San Pablo en ese momento? Bien. Dicho esto, ¿verdad? Entonces, vamos. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos descubrimos perfectamente lo que Pablo creía del Evangelio y lo que él predicaba como su Evangelio. Porque obviamente en otras cartas Pablo estaba resolviendo problemas y aunque establecía doctrina, pero establecía doctrina de acuerdo al problema que estaba resolviendo. pero manejaba ese problema, no resolvía, no manejaba otra situación. En esta carta, como es una carta que está escrita en dos comunidades y la problemática es compleja, entonces en esta carta Pablo expone lo que él cree del Evangelio. Sin ampajes, sin ningún preocupación. Este es una preocupación. Este es el Evangelio. Y cuando empecemos a leer las cartas, usted va a descubrir que la carta del apóstol San Pablo a los romanos es el Evangelio que él recibió. En la carta, también vamos a descubrir otra intención interesantísima. Fíjense que al principio dijimos que esta es una carta que está llena de una riqueza filosófica, teológica extraordinaria. ¿Está? Y claro, hay que pensar en algo importante. Y es que Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia que está en el corazón del imperio. Y si es la comunidad de cristiano que está en el corazón del imperio, esa comunidad de cristiano necesita tener un entendimiento perfecto del Evangelio. Porque con toda probabilidad, todas las reglas, todas las leyes, todos los artículos de ley, salen de dónde? Salen de Roma. Y para poder legar un Evangelio sólido, limpio, cristalino, esa comunidad necesita conocerlo de manera tiáfana. Porque probablemente de ahí es que va a salir una iglesia robusta. Y déjeme decirle algo, no se equivocó Pablo. Porque en el mundo occidental, el cristianismo sentó finalmente sus bases en Italia. Y los primeros, después del siglo, después de tal vez del siglo IV, siglo IV, básicamente Roma se convirtió no solamente en el centro del imperio desde la óptica occidental, sino que la iglesia también tomó a Roma como el centro de su proclamación. Fíjese que la cristiandad decidió colocar su sede, ¿dónde? En Italia, en Roma. Y déjeme decirle algo, yo no soy católico y dudo que a estas alturas ya lo sea. Yo lo dudo que lo sea. Pero sí puedo decir, sin temor a equivocarme, que a mí como cristiano, me asiste una trayectoria histórica desde el primer siglo hasta el siglo XV de los curantizos, vinculado a una misma iglesia. Después de la reforma, obviamente, la iglesia católica es responsable de lo que hace y de lo que dice, y los evangélicos somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. Pero hasta el siglo XV existía nada más que una sola iglesia, históricamente hablando. Claro, cuando yo planteo esto, el católico que sabe se molesta. Yo he recibido, en lugares donde he estado y he hecho estos planteamientos, he recibido cartas de católicos que me dicen que yo estoy haciendo ese planteamiento con mala intención. Le digo, no, no, la historia no tiene ni buenas ni malas intenciones. La historia lo que dice es que los hechos. Así que usted no me puede aplicar que yo tengo ni buenas ni malas intenciones, porque yo estoy hablando puramente del aspecto histórico. Y desde el siglo IV, cuando la iglesia se une al Imperio Romano, hasta el siglo XV, todo lo que allí acontece es responsabilidad de la iglesia cristiana. Ahora, cuando Lutero alzó su voz y dividió, bueno, no fue Lutero, fue la iglesia católica la que dividió, se paró a Lutero, pues obviamente el protestantismo es responsable de sus virtudes y sus defectos, pero ya no somos responsables de las virtudes y de los defectos de la iglesia católica apostólica romana. De ahí en adelante, cada cual carga con sus virtudes y con sus defectos. Ahora, lo que sí es importante, fíjense que yo dije, que Pablo está considerado el mejor estratega misionero. Todavía en el siglo XXI no ha aparecido, no existe un mejor estratega de misiones como el apóstol San Pablo. Pablo, y fíjense la evidencia que uno tiene, Pablo desarrolla una carta con toda su teología, con todo su pensamiento teológico, en la carta de Roma, en la carta a los romanos, porque sabe perfectamente que desde ahí, no solamente se desarrollará el Imperio, regirá el Imperio, sino que también la fe cristiana, también tendrá que desde ahí su base. Y eso, históricamente hablando, es innegable. Por eso, la carta no es una carta tradicional. La carta es un tratado teológico, porque sostiene una exposición sistemática de toda la teología del apóstol San Pablo. Lo dice de manera meridiana, de manera clara. Si alguien quiere conocer el Evangelio de Pablo, tiene que ir a la carta de los romanos. Ahí uno dice, esto es lo que Pablo cree, esto es lo que Pablo predica, esto es lo que Pablo enseña. Ahora, ¿qué otra motivación podía haber? Pues mire, Pablo siempre quería dar al blanco, de hecho él lo decía, yo no golpeo como quien golpea el viento, yo siempre prosigo que a la meta, prosigo al blanco. O sea, Pablo era un individuo asertivo, él no perdía tiempo por las ramas, él le gustaba ir al tronco. Y esa capacidad de Pablo lo llevó a tener en su corazón el que él tenía que llegar un día a Roma. ¿Yo tengo que llegar a Roma? Sí, Roma es la cuna del imperio. O sea, en el Asia Menor gobernaba el imperio romano. En Jerusalén gobernaba el imperio romano. En la Palestina gobernaba el imperio romano. En todo lugar gobernaba el imperio romano. Y ese imperio romano tiene una sede, tiene una base. ¿Quién no quiere llegar a ella? Sobre todo cuando está fomentando una experiencia de fe dentro del contexto misionero. Aquí es donde hay que llegar. Después que el Evangelio llegue a Roma, muchachos, eso se dispara por ahí para abajo y no hay quien lo detenga. ¿Qué fue lo que sucedió en el siglo IV? En el siglo IV, óigame, por un edicto del emperador, todo el mundo ya era cristiano. No fue porque la gente escuchó el Evangelio, no, no, es que Roma ahora es cristiano. Y Constantino por un edicto a todo el que esté bajo el imperio romano es cristiano, o sea, se acabó. Entonces, había que, había una meta. Ahora, fíjense, si uno lee Hechos capítulo 19 y verso 21, Hechos 19 y verso 21, dice, Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a qué? A Roma. O sea, en el corazón de Pablo estaba como meta llegar a Roma. Si miramos el capítulo 23, versículo 11 del libro de los Hechos, ahí mismo, en Hechos 23, 11, mira lo que plantea Lucas aquí, Hechos 23, 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Por lo tanto, ¿qué mueve a Pablo a hacer un tratado teológico tan exquisito como la carta a los romanos? Y obvió el proceso tradicional de una carta y convirtió la carta en una poesía, en un elemento sistemático teológico. Óigame, esta situación que está sucediendo en Roma es la puerta que Dios me está abriendo para que mi Evangelio llegue allí. pues yo voy a bregar con el problema, pero yo voy a bregar con el problema predicando lo que yo creo, lo que yo enseño, lo que está en mi ser, lo que Jesús me enseñó, porque Pablo es el que afirma y dice que él tiene derecho a llamarse apóstol porque el Señor mismo lo enseñó. porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Primera de Corintios capítulo 11, es decir, Pablo por la palabra y afirmaba que lo que él creía lo creía porque lo había recibido directamente del Señor. Así es que miramos una porción bíblica más, Romanos capítulo 1 verso 11 al 15 No, no estoy dando mucha información, no los estoy saturando. para nada. Sí, porque es que es verdad, estoy tratando de condensar. Chuchi. Mira lo que dice aquí, porque deseo veros. Esto es Pablo escribiéndole a los romanos. Yo deseo verlos. para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Confiar confirmados en qué? En mi Evangelio. Es decir, que ustedes tengan el sello de mi aprobación apostolar. Para ello, ustedes tienen que conocer mi Evangelio. La carta a los romanos es el Evangelio de Pablo. Ahora dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoreis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, Pablo dice, mira, yo he deseado también para recibirme a ustedes. Lo único es que no se me ha permitido llegar a ustedes a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Es decir, yo tengo una deuda que compartí con ustedes. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Fíjese que hay un problema y la motivación primaria de Pablo es el problema. Hay que manejar el problema, pero subyace dentro de la realidad del problema una intención maravillosa. Yo quiero compartirle a ustedes el Evangelio que yo recibí del Señor y ese Evangelio que yo recibí del Señor, esta situación de crisis de ustedes, me va a permitir a mí que llevárselo la carta. O sea, yo no he llegado donde ustedes, pero mi carta llega y después que llegue mi Evangelio, en algún momento llegaré para confirmarlos y para decir, pasaron el examen, aprobaron la clase, ustedes, ustedes, ustedes tienen el sello de mi aprobación apostolar. Ahora, fíjense que yo dije que esta carta se escribió en el año 58, ¿verdad? año 58. Había otra situación que Pablo aprovecha, Pablo, es que mire, hay que verlo como estratega. Pablo recorrió en aquel tiempo sin trenes, sin barco, sin avión. Recorrió lo que ningún predicador ha recorrido en el siglo XXI. O sea, esto era un estratega, era un entregado a su pasión misional. Era, o sea, no había manera y obviamente como él lo plantea, en hambre, en desnudez, enfermo, en cárcel, golpeado, mal juzgado, asaltado, lo que admite Pablo, ¿no? Es que también él fue víctima de asaltos. O sea, con todas esas limitaciones, Pablo alcanzó el mundo antiguo con el Evangelio de Jesucristo. Mucha gente. Ahora, miren lo interesante de esto. Hay otro elemento que mueve a Pablo a esta estrategia. Jerusalén era el centro maternal del cristianismo. Si lo puedo decir de esa forma, ¿verdad? Jerusalén era la madre del cristianismo. Ahora, era una madre pobre en escasez. Era una madre sufrida por culpa de una serie de individuos en Jerusalén que se resistían al Imperio Román y cada vez que se levantaban en contra del Imperio, el Imperio los ahorcaba y por culpa de ellos pagaba todo el mundo y entonces todo se condicionaba a bien barro y todo lo que iba a entrar a Jerusalén tenía que ser de primero inspeccionar, evaluar, tenía que tener la aprobación del Imperio porque los judíos de hecho en el año 70 la gota que colmó la copa hizo que entonces se destruyera todo Jerusalén. Ya para el 58 que es cuando Pablo escribe esta carta Jerusalén está en pobreza paupérrima y en esa pobreza paupérrima están los cristianos de Jerusalén. y que hace Pablo Pablo empieza a visitar las iglesias gentiles y a decirle hay que levantar una buena ofrenda para llevársela a nuestros hermanos en Jerusalén esa ofrenda tenía varios propósitos oiga yo lo voy a decir medio en broma pero Pablo lo vio bien en serio esa ofrenda tenía el propósito de ayudar a los cristianos de Jerusalén en su pobreza pero tenía también la oportunidad de utilizar un mecanismo de coerción de coerción perdón porque los cristianos de Jerusalén seguían siendo rígidos en su ley oígame y con una ofrenda de los hermanos gentiles ellos decían bueno le damos la bienvenida a nuestros hermanos si tenían necesidad si tenían pobreza tenían escasez y Pablo sabía que esa ofrenda iba a ayudar a la mejor relación iba a ayudar a la mejor interacción de los cristianos y iba a permitir entonces que los cristianos de Jerusalén aceptaran a los gentiles como verdaderos cristianos así que fíjese las motivaciones de Pablo resolver un problema impactar impactar a la iglesia que está en la capital del imperio enseñarle esto se está yendo la voz dale un poquito de hay por favor de hay que es hay hay ok gracias gracias enseñarle a esos creyentes su evangelio y a la misma vez oye de paso a paso por allí llego por allí y ustedes me dan una ofrenda y esa ofrenda yo se la voy a llevar a quienes a nuestros hermanos en Jerusalén y oígame uno ofrenda a nuestros hermanos de Jerusalén abona abona la causa ellos van a entender que nosotros somos compasivos misericordiosos les apoyamos les sostenemos y obviamente van a ser solidarios con nosotros vamos un momentito a Romanos capítulo 15 y verso y verso 25 Romanos 15 y verso 25 mira lo que les dice mas ahora voy a Jerusalén para administrar a quien a los santos pero cuando yo pase por allí verdad vamos ahora al verso 28 vamos ahora al verso 28 dice así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto pasaré entre vosotros rumbo a donde rumbo a España ahí está el quinto propósito de Pablo la historia revela oiga bien la historia revela que en España estaba la gente que más intelectualmente se estaba desarrollando en el mundo europeo allí estaban los mejores filósofos ahora establecidos allí estaba la gente de las artes allí estaba la gente de las letras y Pablo siempre apuntaba hacia el centro él sabía Pablo sabía que si ganaba para Jesucristo si yo gano para Jesucristo a la gente del centro yo tengo el trabajo gano o sea si yo me gano para Jesucristo al presidente de la nación es mucho más fácil ganar al pueblo si me gano para Jesucristo al rey es mucho más fácil ganar al pueblo entonces donde quiera que Pablo veía que había desarrollo intelectual que había desarrollo académico que había desarrollo en las artes que había desarrollo en la economía que había desarrollo en la política Pablo quería llegar allí él estaba tan convencido que el evangelio podía llegar a cualquier esfera decía si yo llego allí el evangelio llega a ellos y ellos harán más viable la proclamación y la enseñanza del evangelio fíjense esos cinco aspectos hay que considerarlos a la hora de mirar la carta de Pablo a los romanos con decirle que el miércoles que viene cuando nosotros analicemos una de las cartas y haya gente aquí perdón el martes que viene el martes que viene y analicemos una de las cartas y haya gente aquí que no haya estado hoy usted los va a sentir medio perdidos porque la clave aquí está la clave o sea cómo yo puedo interpretar bien la carta si yo conozco esta estructura propósito intención contexto histórico contexto cultural el problema la dificultad si yo conozco eso yo entiendo bien la carta si yo no entiendo eso yo puedo leer la carta y puedo tener nociones de la carta pero no la entiendo bien ahora la carta como dije al principio se desarrolla de forma muy estructurada ¿verdad? y no la hemos mirado todavía todavía no la hemos mirado pero cuando la empecemos a mirar la estructura oiga cuando Pablo le escribe la carta a los judíos utiliza todos los recursos de la conceptualización religiosa judía hebrea y el que no conoce esa conceptualización religiosa dice espérate ¿qué está diciendo aquí? pero cuando le escribe a los gentiles entonces Pablo dice cosas y usted dice ¿se está contradiciendo? no no se está contradiciendo por ejemplo mire usted compara la carta de Pablo a los romanos con la carta de Pablo a los gálatas en la carta de Pablo a los gálatas Pablo dice que la ley no sirve para nada pero en la carta de Pablo a los romanos Pablo dice la ley fue el año que nos llevó hasta Cristo en la carta de Pablo a los romanos Pablo dice Pablo dice en esa carta que Israel será salvo todo todo Israel será salvo en la carta de Pablo a los gálatas él dice que el que crea salvarse mediante los ritmos de la ley está perdiendo su tiempo ¿se está contradiciendo? no no está respondiendo dentro del contexto histórico al que está en el viento si eso no lo entendemos podemos andar con la Biblia todo el día pero vamos a estar considerados necesitamos entenderlo comprenderlo por lo tanto si es una carta complicada pero cuando la miramos en su contexto histórico la vamos a comprender mejor tiene dos audiencias y hay que saber a cuáles de las audiencias Pablo le está escribiendo si uno resume la carta uno la puede resumir en tres aspectos fundamentales el primero de ellos el tema de la justificación por la fe qué quiere decir la justificación por la fe la gracia adveniente de Dios a la vida del ser humano merece sencillamente por el solo hecho de creer eso es justificación por la fe crees eres algo eso es justificación por la fe tú crees sí eres algo Pablo dedica ocho capítulos para hablar sobre ese tema ¿por qué dedica ocho capítulos para hablar sobre ese tema? bueno porque nuestros hermanos judíos que acaban de venir de Jerusalén y pensaban que ellos llegaban a la iglesia de Roma y venían a ocupar de nuevo sus posiciones y sus puestos pues siguen todavía creyendo que Jesucristo es el Mesías que Jesucristo es el Salvador pero ellos dicen guardar el sábado nos salva y guardar los ritos de la ley nos salva y observar la fiesta judía nos salva y Pablo les va a decir hermanitos queridos la salvación es un acto puramente de la gracia por eso vamos a utilizar ocho capítulos para trabajar con eso ahora después de ahí utiliza el capítulo 9 el capítulo 10 y el capítulo 11 para hablarle a los gentiles y le va a decir a los gentiles en tres capítulos señores tengan cuidado con el maltrato y tengan cuidado con el abuso y tengan cuidado con el atropello a nuestros hermanos judíos ellos son el pueblo escogido de Dios se dan cuenta de cuidado ustedes no pueden estar en esa actitud de estarlos maltratando y de estarlos ignorando no no o sea ustedes están disfrutando lo que ustedes llaman la libertad gloriosa de los hijos de Dios esa libertad no le da derecho a ustedes a maltratar ni a bufarse ni a ridiculizar a los que no piensan con ustedes no olviden que nosotros hemos venido a ser como un injerto pero ellos son que ellos son el tronco la raíz ellos son la base del injerto de hecho el evangelio vino a nosotros como resultado de ellos que no haberlo aceptado pero cuando llegó el evangelio llegó para que ellos fueran los proclamadores tengan cuidado entonces Pablo utiliza tres capítulos el 9 el 10 y el 11 para eso y después utiliza el 12 el 13 el 14 y el 15 para hablar de las cosas cotidianas de la iglesia de las cosas prácticas de la iglesia para que pueda existir un proceso netamente reconciliatorio entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles y fíjense que es precisamente en esos capítulos donde Pablo le está diciendo yo llegaré donde ustedes cuando yo llegue donde ustedes yo tendré el privilegio de confirmarlos en la fe porque descubriré que ustedes ya son que un solo pueblo una sola comunidad porque no hay nada mal con tener diversidad donde está la gran dificultad es que como resultado de la diversidad nos maltratemos unos a nosotros ahí es donde está el problema el que haya diversidad no es problema si el cuerpo mismo es una diversidad el cuerpo mi cuerpo es una diversidad ni siquiera una huella dactilar de mi mano es envejar a la otra ese no es el problema el problema es que yo comience a darle con mi mano derecha a la izquierda porque no me simpatiza a la larga termino en un hospital psiquiátrico ¿y por qué tú le estás cayendo a golpe a tu mano derecha porque no me simpatiza mételo a un hospital psiquiátrico ese es el problema y Pablo dice cuando ustedes entiendan todo esto yo voy a ir y lo voy a confirmar voy a decir aquí está un pueblo que ha entendido el capítulo 16 yo no sé si después ustedes quieren que lo trabajemos pero el capítulo 16 es un apéndice en el sentido más estricto y biológico de la palabra usted sabe que la apéndice es un elemento que está ahí que no se sabe a lo único que se dice para ponerse un dolor un buen día que se haya que operar a uno ¿verdad? ahora fíjese que interesante ¿por qué ese capítulo 16 es medio raro porque Pablo primero admite que nunca ha ido allí ¿verdad? admite que él no ha estado entre ellos que lleva años queriendo llegar allí pero todavía no ha podido llegar y en el capítulo 16 empieza a fulano de tal me le dan saludo a sultano me le dan saludo a perecejo me le dan saludo a fulana de tal que esa es mi madre en donde yo voy y comparto y disfruto experiencias extraordinarias también me le dan saludo y dicen ¿en qué quedamos? ¿tú has viajido o no has viajido? se lo doy ahora como primicia ¿no? entonces los estudiosos bíblicos dicen no aquí lo que pasa es que probablemente cuando se juntó el documento esa ese capítulo 16 no necesariamente pertenece a la carta a los romanos no va a ir no va a ir eso dice que es un apéndice pero eso lo vamos eso eso lo vamos a trabajar más adelante ¿ves? lo vamos a trabajar más adelante y uno empieza a descubrir la belleza de la escritura la belleza de la palabra del Señor lo rica lo maravillosa que es y cuánto nos permite hay un autor bíblico que dice que la escritura nos permite conocer mejor a Jesús para amarlo cada día más de eso es que se trata bueno alguna pregunta algún comentario algo en su manuel por acá en su manuel y luego y luego contigo claro que sí adelante buena noche Dios le bendice a todos pastor me quedé con una curiosidad si en el programa respuesta hicieron la pregunta sobre el asunto del vino y hasta donde yo recuerdo que usted mencionara la respuesta fue esos son nuestros 20 pesos pero me gusta esa fue la respuesta si la que compartimos ahorita o sea en un país como el nuestro donde hay un problema de incidencia de alcoholismo tan grande yo no voy a caer en el juego de estar diciendo si beber vivo es pecado o no es pecado es un asunto de conciencia yo prefiero decirle a un hermano que ha vivido una crisis alcohólica decirle lo que dice la guía no mires al vino cuando rojea porque suavemente entra por el paladar y al final como serpiente te muerde pasa por acá el micrófono al frente acá con otra preguntita si esa es una buenísima pregunta los estudiosos bíblicos dicen que luego de las dos ocasiones en las que Pablo estuvo preso en Roma finalmente fue un reo como le llaman a estos que están en su casa un reo gracias un reo domiciliario hasta el momento de su muerte lo que quiere decir es que probablemente no llegó a Roma a España pero probablemente no no llegó a España no hay evidencia que le hubiera escrito una carta a los gallegos que le hubiera escrito una carta a los gallegos hubiera sido interesantísimo haber visto una carta de Pablo a los gallegos alguna pregunta algún otro comentario con gusto si lo hay si aquí mismo ahí mismo exactamente te bendiga amén te cuido que hubo con los demás discípulos con los demás apóstoles en cuanto a ese confrontamiento que tenía Pablo con la iglesia ok mira la situación del 70 en Jerusalén obligó a los cristianos a salir corriendo de Jerusalén lo que quiere decir es que aquella experiencia provocó entonces que cristianos judíos fueran a otras regiones y a otros lugares donde todavía la fe no era del todo conocida todo lo que hay son planteamientos tradicionales de tradición no hay realmente una evidencia bíblica histórica para saber donde estaban los demás discípulos no hay manera excepto Lucas obviamente pero no hay por ejemplo hay discípulos claro hay personas que en el campo yo tengo un libro que está escrito en inglés en búsqueda de los doce apóstoles y la persona que lo escribe obviamente hace una cantidad de planteamientos lógicos pero son tradicionales o sea es el planteamiento de una tradición no hay una evidencia contundente de que realmente estuvieran allí claro hay por ejemplo en las iglesias orientales que son mucho más antiguas que la iglesia católica apostólica romana porque fue obviamente donde inicialmente el imperio abrazó la fe pues en esas iglesias orientales tradicionalmente muchas de esas iglesias afirman que algunos de esos apóstoles fundaron las iglesias de sus naciones y de su pueblo pero no tienen la evidencia simplemente tienen el argumento de su tradición por ejemplo hay iglesias ortodoxas que dicen nosotros nuestra iglesia fue fundada por Andrés otra nuestra iglesia fue fundada por Felipe pero es una tradición no no está la evidencia le pregunto porque como Pablo tuvo confrontamiento con Pedro en una ocasión por cuestiones puramente religiosas o tradicional pero después de eso toda la carga la tuvo él excepto al final como que habla no se sabe más nada bueno excepto con Lucas que siempre asignaba a Lucas en gran medida no se sabe porque obviamente ninguno de ellos era tan estratega como Pablo Pablo como Juan en el Apocalipsis utilizaron el correo del imperio para enviar sus cartas la posibilidad de que sobrevivieran eran mucho más grandes que las cartas que se llevaron a través a través de hermanos lo que permitió que haya más cartas de Pablo que de ningún otro fue precisamente toda la estrategia de Pablo esa visión estratégica que Pablo tenía eso hizo viable eso hizo posible que a la hora de buscar los documentos aparecieran más cartas de Pablo que de ningún otro esa es la verdad entonces el martes que viene iniciamos con algunas algunos capítulos nos vamos a trabajar con todo porque obviamente vamos a traer con nociones pero vamos a traer con algunos capítulos de la carta de Pablo a los romanos y le aseguro que los va a entender mucho mejor amén querido amén gracias Señor por este tiempo gracias